Noticiero CDN La situación aquí es que tienen detenidos a unos compañeros. En una manifestación, porque íbamos en apoyo a un compañero, nos detuvieron, hubo una manifestación. Nunca pensamos que los granaderos se nos iban a dejar ir. Nunca pensamos que iban a ir en esa forma tan sanguinaria hacia nuestras señoras, a los viejitos, a los niños. Fue un desastre eso. Una manifestación no puede llegar a esos extremos sin diálogo, sin nada, a rematar y golpear. No teníamos armas, nosotros no teníamos con qué defender, compañeros. No teníamos nosotros nada en las manos y ellos nos empezaron a golpear, a agredir. Pero cuando nos estábamos retirando, nos agarraron más compañeros. Nosotros nunca pensamos que una manifestación que es derecho de todo el pueblo pudiera llegar a estos mayores. Tienen compañeros, tenemos una lista de compañeros. Son atachados como totalmente delincuentes, como si fuéramos de otro tipo de gente. Nosotros somos gente trabajadora, somos gente del pueblo, somos gente pobre. Aquí si estás viendo, es pura gente pobre, pura gente del pueblo. Traemos nuestros niños. Necesitamos recuperar a nuestros compañeros. Necesitamos que nos lo regresen. ¿Cuántos son los que están detenidos? Estamos aquí, no vamos a soltar las carreteras hasta que no nos liberen a los 10 compañeros que tienen detenidos. No son delincuentes, son gente del pueblo como todos somos aquí. Y de aquí no nos vamos a mover, que el gobierno sepa y esté enterado, que lo hacemos responsable, porque esto venía desde arriba. Son 10 compañeros y no pueden cortar nuestra libertad de expresión. Bien, y como también podemos observar, pues la gente que va a realizar sus labores diarias rumbo a la zona de algunas empresas empacadoras que hay en esta salida de Uruapan, pues tiene que sortear su suerte caminando y atravesando este bloqueo que se tiene, ya que el paso vehicular no está permitido. Y asimismo también podemos observar, son alrededor de 7 unidades de autotransporte que atravesaron los manifestantes en este sector de la carretera. Y pues ellos están totalmente inconformes con esta situación de los 10 compañeros de ellos que detuvieron y que exigen su libertad. Las otras medidas, si no hay solución, pues salgo otras medidas. En su momento ya será enterado el pueblo y Uruapan también de las medidas que tendremos. ¡Jamás será vencido el pueblo! Con imágenes de Manuel Zamora, para Cadena Digital de Noticias, Freddy Vázquez. Tus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros. Búscanos en Facebook y Twitter y no olvides suscribirte a nuestro canal. Noticiero CDN